Esta casa ubicada en el cruce de las calles Boyacá y Tenerife en el centro de la ciudad data originalmente de finales del siglo XVIII y cuenta la historia que perteneció al polémico prócer Francisco Antonio Sea, primer vicepresidente de la Gran Colombia. El Ministerio de Cultura se dio a la tarea de restaurarla y hoy la entregó a la ciudad. Es recuperar todos sus espacios, es ponerla al servicio de Medellín, de Antioquia y de Colombia, Luego del proceso de restauración en el que se invirtieron cerca de 1.200 millones de pesos, la Alcaldía de Medellín recibe el inmueble y lo convertirá en la primera casa cultural en el centro de la ciudad, que servirá también como sede al Sistema Municipal de Cultura. Que constituya en el centro de la operación del Sistema de Cultura, pues va a dinamizar mucho ese plan de recuperación del centro, concretamente en ese casco histórico que es hoy nuestra premisa fundamental. Esta casa declarada Bien de Interés Cultural para la Nación abrirá sus puertas al público en 2015, luego de que la Administración Municipal haga su adecuación y dotación.